¡Bien! ¡Bien! ¡Amigos, amigos! Daniel empezó con la batería Mi amigo Outs Clover hace 9 años que cantamos Vamos a arrancar la segunda parte con un invitado especial un invitado de lujo es señor Omar Carrasco en el bajo Un aplauso en él Vamos a empezar la segunda parte de nuestro show Nuestra banda se llama Caruchas, Dulce, Band Voy a buscarla en internet, en Facebook y qué sé yo Vamos a pasar con una cancioncita Casi mucho que no tocamos, así que se van a disculpar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!